El seleccionado cafetero comienza la era de Lorenzo con los encuentros ante guatemaltecos y mexicanos que marcarán el inicio del camino hacia el Mundial del 2026. El reto del timonel es el relevo generacional. El defensa central Carlos Cuesta, de 23 años, hace parte del nuevo proceso. Comienza desde ya el sumar partidos, el sumar minutos, el encontrar una identidad de juego para los próximos años. Sabemos que el estar en selección es un tiempo corto, así que cada partido es la oportunidad de encontrarnos a nosotros y darle al entrenador la certeza de que estamos para competir. Nueve años y siete meses después, Colombia vuelve a enfrentar a Guatemala en un partido amistoso. Juan Guillermo Cuadrado, uno de los experimentados del Combinado Patrio, repite aquel último duelo ante los centroamericanos. El futbolista de la Juventus es consciente de los nuevos talentos y considera que la unidad entre jugadores y cuerpo técnico puede marcar el éxito de este nuevo proceso. Si esa calidad la unimos al grupo, al trabajo en equipo, creo que es donde va a traer mucho más beneficio. Entonces, es tratar de tener ese pensamiento. El arquero de la selección guatemalteca, Ricardo Jerez, con una importante pasada donde la Alianza Petrolera y Deportivo Cali, defendió la convocatoria de James Rodríguez y considera importante su presencia en la selección tricolor. Siempre un jugador como él es importante en un grupo, por todo lo que le pueda aportar al grupo, por la experiencia. Porque tener un jugador como James, que creo que es top 3 de jugadores en la historia del fútbol colombiano. Guatemaltecos y cafeteros se verán la cara por cuarta vez en Juegos Amistosos. El partido está programado para mañana a las 6 y 30 de la tarde en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. El segundo encuentro de Colombia será el martes 27 de septiembre ante México. Gracias por ver el video.